Bueno, hoy les quiero presentar algo motivador para toda la banda que habla español, mexicanos, latinos y España. Para todos los que hablan español, ¿ok? Les voy a presentar algo motivador. Es un chile. Esto tiene la chispa, algo de alegría, algo de felicidad. Si lo muerdes, te activas, te elevas. Y entonces, cuando uno no tiene ganas de hacer nada, les recomiendo que mastiquen, que hagan una mordidita de este chile. Es un chile habanero que no es mexicano, pero pica. Y entonces, con solo el olorcito, delicioso, te activa, empiezas a sudar. Y entonces, a todos los amigos, bueno, para toda la banda mexicana, o sea, toda la banda, raza mexicana, que de repente sientan que no tienen las ganas de hacer algo, les recomiendo este chile. Van a ver que una mordidita, ¡pah! se activan al 100. Bueno, vamos a darle una mordidita. Nada más para que vean que no es chorón. Solo chiquitito. Solo la puntita porque sí pica. No, la verdad es que sí está muy bueno. Cuando sientan así, como que no tienen ganas de hacer nada, yo digo que les recomiendo que mastiquen un chile. Y empieza uno a sudar. Ok, bueno pues. Vamos a empezar y vamos a hacer algo con el spray aerosol esmaltes acrílicos para todos los que quieran aprender. Bueno, aquí está la pintura. Esta es la pintura que yo uso. Se llama Comex, la marca es Comex. Acá se lo voy a enseñar. Son brillantes. Es mate acrílica en spray aerosol. Brillantes. Todos. Y algunos son metálicos, neones, nada de mate. Todos son brillantes. Ok, de acuerdo. Bueno. Entonces, con esta... Bueno, la que yo recomiendo es esta, que no se tapan, no les pasa nada. Que dan al máximo hasta la última gota de la pintura. Una que otra, casi nunca fallan. Al 100% garantizado. Así que va. Entonces, vamos a pintar el Falcon, el Millennium Falcon, que sería Falcon, Millennium en español. El Millennium Falcon, blanco y negro. So, let's make it. Vamos a empezar. Perdón, se me olvidaba. Es que ya me acordé que es puro Spanglish, pero esta vez va a ser en español. Yo creo que también voy a poner, como siempre ya saben, un poco de inglés, porque también nos siguen en otras partes del mundo, la gente que habla inglés. Y entonces, bueno, esta es una lengua universal casi para muchos. Bueno, entonces empezamos. So. Ya me alteró el chilito. Entonces tiene que agitar la pintura. Blanco. Y entonces ya tengo listo por acá mi pintura. Este es un negro metálico. Y bueno, ya hice bastante pintura. Ahora necesito algo más intenso, un negro más fuerte. Más profundo. Y ahí está. Ahora, periódico. Esto creo la textura antes de se seque la pintura. Dice, I use to create the texture before dries the paint. And then, look, that's what happened. Y esto es la textura. Look at that. Ah, the detail. Toda la capa. Y por supuesto que me pregunten que si por qué el fuego, pues el fuego hace que la pintura selle más rápido y seque. Y entonces tiramos el FIRE. Don't panic. This is under control. Que no con del pánico. Todo está bajo control. Tengo el extinguidor, pero no es necesario. Ok, ok. I have the extinguidor right here, but it's not necessary yet. So, we just did that. And then, of course, my stencil. Tengo mi molde aquí ya preparado. Y entonces pintamos. Double paint. Doble. Dos manos. Más rápido. Y así. Y entonces levanto. Wrap. Activado. Y le tiramos otra vez. Nuevamente el. FIRE. Fuego en español. Para los que no saben. Bueno, entonces ya está. Vamos a pintar un planeta por aquí. And we're gonna make a planet right here. So, we need white. Glossy white. A lot of paint. Mucha pintura. And then, again. Metallic. Black. Metallica. Negro. Metallica. Es metálico, pero yo le digo así. And then. Black. Deep black. Negro. Profundo. Oscuro. Entonces, aquí decidimos cómo queremos el planeta. Si girando. O, bueno, todos giran obviamente, pero con textura. Yo creo que le voy a dar girando. Lo que da. Miren eso. Como está fresca la pintura. There is. Y aquí tengo el tamaño de mi plato. Voy a calcular. De qué tamaño va a ser. Ahí. Perfecto. Entonces. Voy a poner la parte brillante donde le pega la luz. The light and the highlight. Look at that. All right. So now it's done. And then, of course, fire. This is a lighter. And then, big fire. Everything is under control. Not sometimes we lose control. But that's life. Así es la vida. Te la tienes que rifar. So, ya tenemos. Vamos a dejar que seque. Ya está seco aquí. Ah, vamos a pintar a Darth Vader right here. Vamos a pintar ese el hombre ese oscuro de la capa negra. Esa. La vamos a pintar aquí. Bueno, ya tenemos listo. Creo que voy a poner. Por aquí otro planeta porque. Sí. Another palette right here. Black and then metallic. And this one, we're going to just make the texture. Este solo le vamos a crear textura. Así. A little bit brighter. And then, fire. It's a baby fire. Por si no lo controlan el big fire, controlenlo con esto. This is wrong. ¿Verdad? Fire. You got it. Allá tiene que. Entonces, ya tenemos eso. Allá tenemos el Millennium Falcon. We have already this. The Millennium Falcon. So now, I have this. It's going to go off. It's going to be another stencil. I think it's dry. Of course, it's dry. Ya está seco. Fire. And then, we're going to put this over. Por allá tengan listos sus metales, piedras, lo que sea. Cucharas, platos. Ahí está. Ahí tenemos. Y aquí, pues ya está casi seco. Vamos a ver. Todo ya está fresco. It's still wet a little bit so we can wait. Or we can just paint over. Bueno, lo podemos esperar. O lo podemos hacer. Se marca la pintura a veces. Yo creo que me voy a esperar un poquito porque quiero que salga de calidad. I want to make it this high quality so I just want to wait on this when this dries so we can put it. It takes a lot about five minutes so we can just wait. We can just paint over there. Podemos pintar de este lado mientras. Este está perfecto. Este ya se come rápido porque aquí dice más pintura. Entonces, este ya está. Mientras podemos trabajar por aquí en lo que seca aquí. Allá, so let's paint. Entonces, agitamos la pintura. Ahora, we'll shake the can because it's most important. Es la parte más importante porque si no sale todo muy aguado. So you have to shake it. Así como dice el Daddy Junkie, shake it, shake it, shake it, shake it. ¿Eh? Okay, so let's make it. There it is. So now. Y para los que se preocupan por mi salud, que dicen que quedo loco con la pintura, no. Porque mira, todo se lo lleva el aire para allá. Entonces, no es necesario que yo use mi máscara. Porque no lo estoy respirando. Si estuviera yo en un lugar cerrado, if I were in a closed area, like in the, I don't know, in the house or somewhere, like a closed area, yes, of course we need the mask, right? So now, right now, look, it goes over there, so everything is okay, all right? Sometimes I get high because I'm happy, sometimes I eat, do you see my, Chile, Mexican power. If you feel lazy, bite a little Chile, and then you'll be energetic, look, and you're going to sudan, you're going to be sweet, and you're, I almost use sudan, well, you know, okay, so straight. All right, so now, this part is dry, esta parte ya está seco, ya podemos poner el plato. I think it needs something heavy, that one. And now, yeah, of course, let's paint over. Paint clothes, because the paint is all sprayed. How do you say that? Just look, take the wind, all the paint. So it's very important to paint clothes, clothes, muy pegaditos, para que pinte. Y ahí lo tenemos. And now, of course, this is black and white, and then we need to make some stars in the dark side. En la parte oscura, en el espacio, tenemos las estrellas, y bueno, aquí también. And then, of course, we can make some bigger stars. And then one more. Oh, this is the moon, so let's make the light, highlight, light and dark. But there's no dark if there's no light. So, let's see. I don't know if you understand, but I understand myself. Try to understand. Look, this is what I'm talking about. Dark and light, but in the same way, you know? All right. Oh, now, it's time, it's momento, de pintar que este falcon viene a la velocidad de la luz. This millennial falcon, it's coming, speed of light, you know? Pshh. All right, so let's make this. And then, I need some more black from here. Just a poco más de negro. And then, a little bit more white here. Necesamos más blanco. Wow. Looks beautiful. Se ve esto muy bonito. Okay. Now, let's take this off. ¿Cómo se quitárselo? I don't know. The paint is dry. And there it is. It's so beautiful. It looks awesome. Look at that. ahora vamos a ver esto creo que se pegó pero recuerden esto está bajo control así que mi amigo si te preocupes, siga calma respirar y relajar todo está bajo control si? wow man ok ahora ahora esto no está terminado tenemos que trabajar en detalle vamos a dejarlo dry que se esté secando vamos a pintar esta parte ahora vamos a poner en detalle porque quiero hacer esto de alta calidad ve esta es donde dispara los cañones ese que tiene oh y aquí donde viene jam solo mira mi amigo uno de los más importantes en este tipo de arte no hay que ser es muy peligros como lo digo es muy peligroso lo mejor es hacer lo que sea 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 si lo que sea vas a la verte sin lo que sea si te nego Creo que eso será bueno. Ok, entonces, vamos a hacer... No sé qué es... Creo que esto es como una turbina. No, no es turbina. Esto creo que es como otra parte donde... Bueno, de la nave que está por allá, muy padre. Tiene que ver la película también, por supuesto. Ok, entonces... Y ahora... Unos detalles. Y aquí... Oh, esto es Clico, spray paint. Ok, no hay paint, es solo clear. Si tienes una mano siente, es mejor. Si tienes la mano temblorina, es mucho mejor todavía. Porque mira... Y luego... No traten hacer la perfección. No traten hacer la perfección. No traten hacer la perfección. No traten ser perfecto. Debería ser perfecto. Pero todos los días intentan hacer las mejores cosas en este mundo. ¿Sí? Outsideres, aviones, aviones y todo. ¿sí? Se dice... Evolución! Ya sabes? Así que tú seas igual. No? Ya sabes, hacer tus bests. en el futuro, será mejor. Es como un iPhone. ¿Sabes un iPhone? Cada uno es mejor y mejor y mejor, ¿sabes? Así es como eso. Así nada más, como cuando sale el iPhone dicen que wow, es lo mejor. Pero viene, pasan dos años, queda obsoleto y llega otro mejor todavía. Y bueno, en el arte yo creo lo mismo. Y algunas personas no les gusta que hable. Es muy fácil de solucionar el problema. Some people don't like when I speak, you know, but there's a solution. Just turn off the audio and you'll be in a quiet video, you know. All right. So, I'm enjoying this painting. I want to make it beautiful. I have music in my hair, in my oreja. So, the paint dry fast, but I have this. La pintura seca rápido, pero tengo el transparente para humedecerlo de nuevo. Y ahora, aquí vamos a ponerle más rayas. Y ahí va. Ok. Y aquí más. Then more clear coat, of course. And then look. Todos estos detalles están en el Paco Millennium. Ya lo escaneé. Y aquí vamos a ver. Y luego, veamos. I'm done. Si piensas que no tienes las habilidades como mi, no te preocupes. Practices, practices, y practices. All right. All right, mi amigo. Believe me, at school I was a donkey man, you know, donkey in Mexico we say bad student, bad guy at school, I was that guy, but I like paint, so this is what I do, this is what I do for a living, and this is my hobby, you know, that's what I do, so do whatever you want, but do it, alright? Alright, so now, this part, Falcon Millennium, in the art, there's no time, there's just moments that you have to enjoy, right? So, this will cost, can be $20, or can be a million, no, I'm kidding, just kidding, sometimes I do free paintings, sometimes, alright, there's a lot of detail, no rush, enjoy at the moment, oh, there's something here, and there's more detail, there, okay, more pink coat, mas transparente, and then, if you want to learn, just watch the full video, and you will see all the detail, or the problem that I have here, so that will help you, and then you know how to fix them, because I'm the master, the master, the master, the master, okay, my friend, so now, oh, I forgot, okay, so now, this part is dry, so I'm ready for the next level, I'm ready for the next level, if there's no light, you cannot see the guy, you know, we need light, so let's make the lights, and let's make this guy happen, in the dark side, there is, wow, thank you, so then, there's no light, if there's no fire, so here's the fire, okay, my friend, I think, I'm sorry, I mean, I think it looks awesome, thank you, I think this looks beautiful, all right, so, now, I want to show you, I know, this is the easy way to make some stars, look, I think that's how God made the stars, with the finger, like this, because if he tried to make it one by one, wow, it's too many stars in the sky, right, so, here we're going to do one, so that you can see how it's done, look, one point, we pull, and so, 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 just like that, well, how do they say that star, so, a comet, comet, yeah, a comet, yeah, a comet around there, well, there they are, there, I think I will make two, there is, and more stars, y aquí más estrellas y mira se ve precioso son dos, tres bueno yo creo que por aquí voy a hacer más there is este cuadro creo yo que todavía no le he terminado oh por aquí voy a oscurecerlo this part I want to make it darker porque esta parte no llega a la luz in this part it looks dark so man it's the dark side of the moon como la parte oscura de la luna there is the star and either bigger and there of course many more because this planet of this another it's huge it's grandísimo este planeta y hay muchas más a la orilla ok my friend ok amigos listo para los que no saben en español que significa my friend significa amigos ok y para los que no saben que es ok significa de acuerdo ok bueno I forgot one more thing se me olvidó otro punto más aquí oh como decía este es el Han Solo viene aquí con toda su banda necesitamos al escuadrón del malote the guys the soldiers of this guy stormtroopers exactly stop stormtroopers stormtroopers oh sorry troopers yes you hear it that's it ok bueno entonces vienen por acá this guy is coming from here there's one, two one more here para eso voy a usar mi pincel ok ok aquí va sorry for it es sombra nada más es sombra it's just shadow because it's very far ok so here's another one aquí viene otro bueno este es así 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 sencillo nada más that's easy another one more here bueno y aquí y entonces le pongo como una H y ahí está claro lo podemos hacer aún mejor of course we can make it even better just like this look the window how do you say that yeah I think it's the window creo que es la ventana es lo que los distingue de las naves or water just scratching solo raspando mira ahí está voy a hacer este también I want to make this too alright ahí está aquí viene ahí está perfecto ahí está in English there is alright de acuerdo ahí tengo pero pero necesitamos algo de acción we need some action right here so probably there is some pew pew you know ok let's make the pew pew alright so here is the pew pew so solo doblan esto así y mira pero como siempre a veces los malos fallan ahí está as always bad guys always make bad shoots no como dicen disparos malos no bueno ok viene aquí otro disparando pa y entonces falcon milenio hizo pshh you know the falcon milenio did this move you know movie mission movie mission haha ok so one more there ahí está este también fue el falcon de dispara a uno que iba adelante pa y seguro que él no falla of course these guys not gonna how do I say como se dice fallar fallar in english laser uh huh when when these guys they're done uh huh when these guys they don't they have good pshh and then boom they these guys sometimes they do bad you know bad shoot como se dice cuando fallan ok these guys has the perfect pshh you know aim yes aim yeah ok so now I think it's done but you know what I think I want to make something no I like the way it is now I believe no 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 there's some mistake and now it's time to sign it voy a firmarlo por aquí porque creo que ya termine como siempre el porfirio me llamo porfirio my name is porfirio it's one of a kind name porfirio Jimenez it's my last name 2017 it's the year 2017 es el año entonces your chain now it's time to seal ahora es momento de sellar y para eso necesitamos no colors this is spray paint and now it's acrylic ok and then let's make it fire and then fire fire so my friend thank you very much ok so now there is finito ahí está terminado thank you thank you thank you so much I don't know I don't know what I'm sure Gracias.